Estuvo marcado por mucha música venezolana, por muchísimo, o sea, yo tocaba cuatro y para mí, mis referentes de infancia, era tocando cuatro, y cuando yo era una suerte de preadolescente o adolescente, que tendría como 12, 13 años, me iba a buscar mucho gente que tocaba música tradicional, el maestro Lucena, Arturo Terán, que eran personas de 60 o más en ese momento para que fuera con ellos a fiestas a tocar. Entonces, para mí hay como una imagen muy bonita de una Caracas tocada, que no es lo común. O sea, para mí, mi adolescencia me conecta con la música tradicional venezolana. Todas estas músicas, San José, por ejemplo, el bar San José, todos los merengues, los merengues que te puedo decir, trapa, el rucaneado, incluso yo tengo una versión grabada, o sea, se me quedó de esa adolescencia toda esa música. Tocar todas las canciones que hacía Lidia Vera, Cenedata Guayanesa, como se llama, Cecilia Tocar, todo eso es mi adolescencia, subiendo la montaña todos los días, porque yo subía por San Bernardino, vivía en San Bernardino, y subía casi todos los días a Zamorera. Mi generación, lo que oía era fiebre el sábado por la noche. Yo estaba en una de escuchar a Bill Evans, estaba en una, y de las cosas caraqueñas, me encantaba la música cañonera, me encantaba todo ese aire, Carmen, la que contaba hace 16 años, este, y me gustaba mucho el doble sentido de la música cañonera, que es, o sea, yo siempre he sido un echador de bromas, y esa es una música que tiene una jocosidad maravillosa. El Kumako de San Juan, tú actúa y ya se va, el Kumako de la Pastora, tú actúa y dice señora, ¿conocen eso? Yo soy un negrito fino, 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 pero muy fino, con muchas circunstancias, que como tengo arrogancia, a mí me trata como un cochino guardia, eso es, eso es un humor finísimo, y a mí me encantaba todas esas cosas. Mi adolescencia transcurrió, si se quiere, parte en el Teresa Carreño, cuando se estaba construyendo, yo tocaba ahí en la, en la orquesta infantil, y todas mis tardes era ir a la orquesta infantil, ¿no? O sea, y había música por todos lados. Todos los domingos estaba la sinfónica en el, en el aula magna, ¿ok? Entonces yo sabía que los domingos yo iba a ver algo en el aula magna. En el teatro Mario Auxiliadora del Paraíso, estaba, este, siempre la orquesta Aldemano Romero, la Filarmónica de Caracas. Entonces yo también iba a la, o sea, para mí la música clásica tuvo mucho que ver también con mi adolescencia. Ir a, a conciertos, este, en Lacan TV también, me acuerdo, uno que me marcó de Alirio Díaz, o sea, yo tendría como 11, 12 años, y me fui solo, uno se iba solo. O sea, para mí eran todos esos espacios que me hicieron, si siquiera el músico que soy hoy en día. Todo ese, ese pasar por escuchar música clásica, que yo creo que es fundamental, sobre todo de, de adolescencia. O sea, la música que más me marca a mí es la música que tiene que ver con lo que yo soy en un momento específico. O sea, mis composiciones de un espacio específico. Componiendo cosas desde la urbanidad de la ciudad. Y he hecho cosas como, este, hice una suerte en un disco mío que se llama, este, ¿cómo se llama? A mis hermanos. Hay una pieza que se la dediqué a Caracas, que, que es una especie de hip hop en ritmo de merengue venezolano. Y una parte dice, la ciudad se, la ciudad se duerme, un cuchillo tiene, no le duele a nadie, ¿no? Porque también es parte de eso. Esta es una ciudad que, además de lo, de lo maravillosa que es, nos ha hecho indolentes de ella misma. Hay otra pieza que compuse de la ciudad de Caracas, que dice, este, Caracas, tu corazón está buscando un alivio, un placebo de pasión, no, no, una, no, perdón, dice, no, algo así, un placebo de cariño, porque hace falta también quererla. Entonces, la ciudad tiene mucha conexión con lo que uno es. La ciudad es ese espacio que convive con uno a pesar de uno mismo. Caracas es una fuerza intangible. Cuando yo empecé a tocar, para que tengas una idea, yo tocaba cinco o seis veces a la semana de noche y me regresaba en carrito por puestos. Con la guitarra. Dime si puede hacer eso ahorita. Eso no es un cambio radical. Creo que la ciudad se ha puesto un poco más hostil, a pesar de que yo amo esta ciudad. Uno la ama, pero es hostil.